Bueno, amigos, pues ya vamos en camino a Zocotitlán, a que nos tratamos de tomar el metro aquí en Olivos, y ya vamos a bajar en la estación Zocotitlán, y ya de ahí vamos en caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, ya van natas. No quieres. No. No. No necesitan. No. Ya van natas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!